Llegaron los indígenas de Quito Aquí al momento en la curva de Santa Rosa Llegaron los refuerzos Ven para acá Mabri, ven para acá Mabri, ven para acá Mabri, ven para acá No le puede dejar mucho tiempo Sale ahí chucha, sale ahí Mabri, ven para acá 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 ¡Gracias! Y las colegas acaban de rematar un tanque de los milicos, pilas. Estamos acá, como el pueblo indígena. ¡Gracias!